Buenas noches, usuarios de Quindío Noticias para comunicarles lo que acaba de suceder acá en el barrio Guayaquil. Yo como vicepresidente de la Junta me siento indignado al momento de ver como el cuerpo oficial de bomberos no atendió de una manera eficaz, eficiente, oportuna el incendio que se presentó aquí en la cuadra de abajo. Mañana, yo creo que a las de la mañana podrán notar las consecuencias de la ineficacia, la incompetencia de los bomberos que venían en la máquina número 15. El pueblo se torna enardecido y mucha gente se pregunta, ¿pero por qué el pueblo ataca? Porque es que cuando el pueblo siente que sus pertenencias están en juego y que sus cosas con las que ha trabajado toda la vida se van a perder en un ya, el pueblo los ataca. Y por eso toda la policía que está acá llegaron a proteger a los bomberos para que prestaran la función por la cual ellos les pagan con el rubro de nosotros. Ahora, el municipio de Armenia le inyecta un capital muy considerable de nuestros impuestos al cuerpo de bomberos. ¿Para qué? Para nada. Gracias. 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 Gracias.